Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Si ya me conoces, te pido por favor que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja un comentario como, por ejemplo, ¿desde dónde y desde cuándo me sigues? Suscríbete al respectivo canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Y si no me conoces, al final de este vídeo podrás ver los hermosos comentarios que dejan mis seguidores. Es un problema de fondo, no de forma. ¿De qué te hablo, Tauro? Dinero, negocios, finanzas. Lo que está ocurriendo aquí es que hay cosas que no has indagado como debiste. Como que te quedaste en la superficie nomás, no avanzaste. Y hay que hacerlo, hay que comenzar a indagar, a excavar, llegar más profundo. Y es totalmente posible, incluso veo yo, con ayuda. No es algo que harías por tu cuenta. Y no solamente habría ayuda, sino que incluso hasta puede ser desinteresada. Cosa ya bastante peculiar, dado que estamos hablando de dinero, negocios. Pero esto no es casualidad, no es azar. Sería simplemente producto de todas las cosas buenas que has hecho en el pasado. Porque ahí ya se percibe que hubo de tu parte ciertos sacrificios, una gran entrega. Situaciones que causaron felicidad en otros. Eso no se olvida jamás. Bueno, pues ha llegado el momento de aprovechar todo eso. Y de muy buena gana lo harán. Eso sí, puede que te sientas en una situación de dificultad al momento de elegir. Porque habrá varias opciones, varios caminos. Y recuerda, no es un asunto de forma, sino de fondo. Hay ciertas cuestiones que no se hicieron bien desde el inicio. Que aún permanecen como una suerte de misterio, de caja negra, de algo oculto. Pero con el apoyo mencionado, todo esto se llenará de luz, de claridad, de explicaciones convincentes. No temas pedir ayuda, porque de lo contrario, si te llenas de absurdos orgullos, difícilmente saldrás de esta situación. No le temas a la interacción con otros. Tu éxito depende de ello. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Lleguen a acuerdos. Fortalezcan sus coincidencias. De qué te hablo, Tauro. Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Parece que desde un inicio, ambos tuvieron una idea muy distinta de lo que esperaban de esta relación amorosa. Cada quien veía las cosas de distinta manera. Lo que en principio no está mal, porque uno no es el clon la copia del otro. Eso es más que evidente. Pero esto se puede resolver precisamente fortaleciendo las coincidencias, tal como menciono en la intro. Tarea que parecen no haber desarrollado de manera correcta a lo largo del tiempo. Más bien puede que se hayan centrado más en las diferencias, en las discrepancias, en aquello que les separa más que en aquello que les une. Obviamente esto es mortal para cualquier relación amorosa y hay que superarlo ya. La clave para resolver esto reside precisamente en quizá una de las características en teoría menos importantes de la relación. Algo que está ahí como dormido en el pasado esperando su momento, su oportunidad. Yo diría incluso algo desde antes que fueran pareja cuando de pronto solamente se conocían, eran amigos, en fin. Algo hay ahí que hay que rescatar que precisamente les permitirá llegar a acuerdos, entenderse más y mejor. Eso sí, quizá sea algo que tu pareja tenga más claro que tú. Así que yo te sugiero que apeles más a su memoria que a la tuya. Esto será especialmente más notorio, más intenso, más exitoso. Si nombre, apellido de tu pareja, letra T, también letra Q. Y si a esto le añadimos signo Virgo o incluso Acuario, Géminis Libra, la cosa mejora tremendamente. Hay que limar asperezas. ¿De qué te hablo, Tauro? Trabajo. Que estás en una situación en la que realmente puedes triunfar por todo lo alto, sí, eso es cierto. Pero esto solamente se dará, esta situación ideal, digamos, cuando una antigua rencilla, una disputa del pasado se resuelva de una vez y para siempre. Hay por ahí sentimientos encontrados, gente que de pronto se ha sentido traicionada, ninguneada, vapuleada, en fin. Eso se tiene que resolver cuanto antes, porque a pesar de que no sea una persona que tengas ahí a tu lado directamente, codo a codo trabajando con esto, puede aparecer en un momento clave de la situación cuando le necesites por completo. Y si esto no se resolvió, se constituirá en tu principal obstáculo para alcanzar el éxito. Y te digo, esto ocurrirá casi de la nada, porque claro, no es algo que tú tendrás en mente. Pero sabes muy bien de quién se trata, así que hay que cerrar ese capítulo triste, oscuro. Hay que llenarlo de luz, de alegría, de felicidad, de entendimiento, de concordia. Todo en aras de tu progreso, esa es la idea. Más importa lo que no sabes. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Bueno, es un hecho natural y comprensible que de una persona a la cual pretendemos, queremos conquistar, pues no es precisamente la persona que más conocemos. Hay muchas cuestiones que necesitan explicarse, que tienen que saberse y que pueden hacer la diferencia tanto en positivo como en negativo, dependiendo de qué queremos, qué buscamos y qué encontramos. Bueno, al respecto, yo veo aquí que la persona que a ti te interesa precisamente puede ser alguien que se caracteriza por ocultar ciertas cosas. Y ojo, no estoy diciendo necesariamente que tenga un pasado oscuro, cuestionable, pecaminoso y tal. No, pero sí que hay ciertas cuestiones que deberían aclararse para que más adelante no se conviertan en verdaderas espadas de Damocles que afecten de manera irreversible una potencial relación. Todo aquello que no sabes importa y mucho, más aún en este momento inicial. Pero claro, el problema es que quizá esta persona no te facilite las cosas precisamente porque no habitúa confesar aquello que le cuesta más, más aún con una persona de la que no sabe qué puede esperar. Tiene sentido, pero bueno, es tu tarea indagar más profundamente, no quedarte solamente en la superficie. Y este vídeo de Tauro especialmente emocionó a muchos. Rodrigo Arnaiz Johnson, muchas gracias a ti. José Luis Manrique Lieras, excelente lectura, muchas gracias, bendiciones para ti. Beatriz Barueco, Dios bendiga su Zulidoto. Le pregunté qué es esto, hasta ahora no me responde, no entendí. Aquí Cleopatra Cordero, diste en la misma Diana, que tengas una provechosa jornada, gracias. Enrique Adai, amén, amén, lo decreto y manifiesto, hecho está, gracias, gracias Universo. Esperanza Roblero, muy buen horóscopo, primera vez que lo miro y me encantó, saludos y bendiciones, bendiciones para ti. Martín Partida, gracias, así sea, hecho está, las manifestaciones. Ani Núñez, amén, amén, muchas gracias, así será, hecho está, así sea. María Cruz Barrio Hernández, muchas gracias, me gusta, gracias a ti. Olga Llorente, que así sea, lo decreto, gracias, gracias, a ti las gracias. Nancy Callejas, bendiciones desde Argentina, muy amable, bendiciones también para ti. Roberto Cruz, eres el mejor de los mejores tarotistas, muchas gracias Roberto, muy amable. Marisela Batista, se etiqueta a sí misma diciendo gracias, bueno. Nelly Hernández, muchas gracias, saludos. Isabelita Solís, saludos, soy de México, es la primera vez que te escucho y me gustó, bendiciones, bendiciones para ti Isabelita. Yaya Cruz, gracias, me encantan, gracias a ti, muy amable. Lupis Olvera, final feliz, ojalá así sea. Matilde Juan López, gracias, que así sea, Dios mediante, bendiciones. Bendiciones para ti Matilde, muchísimas gracias. Tus problemas son únicos, no te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.